Nunca fuimos a Japón, ni tampoco a New Orleans Nunca vimos en concierto ni a John Mayer ni a Juan Luis Nunca fuimos a bailar, por más que te lo pedí Yo que sé que suena mal, nunca te vi feliz Y hoy ha pasado tanto tiempo Y en el fondo me arrepiento de no habernos dado paz Y en la noche más oscura me visitan tantas dudas de lo que pudo pasar Y me pregunto Y en la noche más oscura me visitan tantas dudas de lo que pudo pasar ¿Qué hubiera pasado en Caracas si tú y yo Hubiésemos logrado arreglar la situación? Tal vez allá tendríamos suerte Y haríamos todo lo que nos quedó pendiente ¿Qué hubiera pasado con el depa de San Juan? Tal vez algún día lo llegaríamos a comprar Tal vez allá por accidente Me vuelvo a enamorar de ti con solo verte Tal vez allá tendríamos suerte Y hagamos todo lo que nos quedó pendiente Tal vez allá tendríamos suerte Y hagamos todo lo que nos quedó Tal vez allá tendríamos suerte Gracias por ver el video.